En un polideportivo de madrugada y sin apenas debate. ¡De Morena, a favor! Así ha aprobado el Congreso Mexicano su proyecto más polémico, el que llevará a la elección por voto popular de jueces, magistrados y miembros del Tribunal Supremo. Quieren que sea un regalo para el presidente. Falta menos de un mes para la salida de Andrés Manuel López Obrador y lejos de apaciguar los ánimos, el presidente saliente eleva la tensión cada día con el Poder Judicial, con sus trabajadores, con Estados Unidos, con Canadá, con inversores extranjeros y eso en un país en el que en los últimos meses su moneda ha perdido el 20% de su valor. Los funcionarios de justicia bloquean la entrada del Senado porque esa es la última parada para la aprobación definitiva de la ley. Los que la rechazan temen que la elección popular genere jueces dependientes de políticos o incluso del crimen organizado. Unos y otros se cruzan en el paseo reforma de la capital, retrato de un país en el que crece la polarización. Jueces elegidos por voto popular y la nueva integración de la Corte Suprema, los cambios al sistema judicial que López Obrador haría con la mayoría de Morena en el Congreso. Esto es exactamente lo mismo que hemos dicho, control de los jueces para marcar las leyes y las normas que ellos le daban la gana. Lo hizo Chávez, control del Poder Judicial, lo está intentando Petro, lo va a hacer en México, que esto sí que es grave porque México es el país más importante de Hispana América y que México esté del lado del crimen internacional de los narcoestados, de ese eje del mal, pues es muy peligroso. Porque a pesar de lo que hizo el PRI, que fue casi la dictadura perfecta, es que esto sí tiene una deriva marxista y además con el aliño del narco, que lleva a unas dictaduras terribles de hambre y de terror. Muchos nos temíamos que si sacaba la mayoría suficiente para cambiar lo que eran los interventores, los controladores, los auditores y sobre todo los tribunales, podría caer México bajo esa dictadura que es el movimiento del Grupo de Puebla. Es decir, es que es la misma política, la misma táctica en uno y otro país. Yo espero que la magistratura mexicana, que tiene unos potentes magistrados intelectualmente bien formados, puedan hacer frente a este intento de usurpación de los derechos, porque no olvidemos, un país donde está controlada ya la ley, ya no hay ninguna defensa posible. Esto ya es la caída de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, etc.